Si ha llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo activar los 60 FPS en TorLight Infinity. Pues bienvenidos al poder del androide verde. En el siguiente vídeo te voy a enseñar qué son las siglas FPS en TorLight Infinity, para qué se utilizan y sobre todo cómo habilitar las 60 imágenes por segundo en este juego. ¿Preparados? Pues nada, vamos al vídeo. Antes que nada, ¿qué son las siglas FPS y para qué se utilizan? Pues FPS es el acrónimo de frames por segundo. Este valor se utiliza para saber cuántas imágenes por segundo está procesando un juego. Es decir, si ahora tengo 30 FPS, quiere decir que por cada segundo que transcurra en el juego, el juego va a procesar 30 imágenes, ¿vale? No obstante, si lo que quieres es activar los 60 FPS, debes de saber que tiene una serie de ventajas e inconvenientes. Bien, ¿y cuáles son las ventajas de activar los 60 FPS en TorLight Infinity? Pues que va a tener una mejor experiencia de juego, ya que va a aumentar la fluidez y va a disminuir el lag y los tirones en el juego. Bien, ¿y cuáles son las desventajas? Pues la desventaja es que tu móvil, al activar los 60 FPS, se va a calentar mucho más, ¿vale? Si quieres evitar que se caliente TorLight Infinity, es un vídeo que te dejaré justo aquí arriba a la derecha. Otra cosa que va a pasar cuando actives los 60 FPS en TorLight Infinity es que la duración de la batería va a descender. Bien, y dicho esto, si aún así quiero habilitar los 60 cuadros por segundo en TorLight Infinity, ¿cómo lo hago? Pues mira, es muy, pero que es muy sencillo. Tan solo tendremos que coger, y si os fijáis, justo aquí arriba a la derecha aparece un icono naranja. Pues nada, lo tocamos. Y una vez que lo hayamos tocado, entramos directamente en ajustes. Pues aquí en configuración de gráficos, en la parte superior pone 60 FPS. Si lo tocamos, el mismo dispositivo nos va a decir que los altos FPS van a causar un sobrecalentamiento. ¿Deseas continuar? Pues nada, le daremos a aceptar, ¿vale? Eso sí, el móvil pues se va a calentar algo más. Y ahora, si volvemos hacia atrás, pues veremos que ya habremos activado los 60 cuadros por segundo en TorLight Infinity. También es posible que lo hayáis activado, pero no llegue a los 60 cuadros por segundo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tu móvil no tiene suficiente potencia para procesar 60 imágenes cada segundo. Entonces, en este caso, te aconsejaría que bajaras un poco la calidad gráfica. Para ello, nuevamente, entramos aquí en el icono naranja, entramos en ajustes, nos vamos a configuración gráfica, y aquí pues podremos bajar un poquito la, por ejemplo, lo que sería la textura. Si lo tenemos en ultra o alto, bajamos en medio, calidad de efecto, calidad de sombra, o incluso calidad de renderizado. Podemos pasar de ponerlo ultra HD a ponerlo HD. De esta manera, tendremos siempre los 60 FPS constantes en TorLight Infinity. Y ya está, esto ha sido todo. De esta manera tan fácil y tan rápida, puedes hacerlo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba, a la izquierda, te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo, a la izquierda, una lista de reproducción con tutoriales, consejos, guías de TorLight Infinity. Y aquí arriba, a la derecha, el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!